Buenos días, buenas tardes, buenas noches damas y caballeros Esta es la historia de un rey jurado Gobernaba escatopía Era un rey justo pero castigaba la silencia Y así comienza esta historia A ver ministro, traiga por favor Al acusado, pónganlo de frente Que me digan de que se le acusan Los delitos se pagan gravemente El rey manda tres los cruzados Para saber de que se le acusan ¡Que venga el desgraciado! No le acusan de abuso de abstinencia Él no baila, él no bebe alcohol Y se ha perdido de sus mejores fiestas Se preocupa mucho por la impresión ¡El rey ha dado su sentencia! Y que traigan los litros de cerveza Que la fiesta no tenga final Que se olvide de todas sus tristezas Que el rey lo acaba de ordenar ¡Bom! El rey lo ha dado ¡De que se le acusan de un desgraciado! Yo le acusan de abuso de abstinencia Él no baila, él no bebe alcohol Y se ha perdido de sus mejores fiestas Se preocupa mucho por la impresión ¡La sentencia! ¡El desgraciado! Y que traigan los litros de cerveza, que la fiesta no tenga final Que se olvide de todas sus tristezas, que el rey lo acaba de ordenar Y que traigan los litros de cerveza, que la fiesta no tenga final El rey lo logramos de ver, ya que sigan las estirencias A bailar, a fumar, a bailar